Por dentro, de solo pensar en ti, mi amor ya estoy casi muero y es por ti, y es por ti que hay amor, hay amor, hay amor. No se olvide del celebration como si te queda soledad, ya que descanso tu vida en ti, tu amor ya estoy casi muero y es por ti que hay amor. En los ensayos uniradas a opinión, que son encima de mi amor, hay amor, hay amor, hay amor... Así soy yo el que le lleno, el rindo de una luna Tú eres tan buenísima, y es para poder, no te lo digo ¿Quién se puede estar conmigo? ¿Cómo así?